Las que se nos pegan en las caravanas son miles ¡Hey campeón! ¿Cómo estás? Se acaba de ir de... Logré saludar a Muleta en el aeropuerto que iba a Paraguate No tuvo gente, canceló el mitin en Zacapa ¡Pobre hombre! ¿Dónde ve el final de la caravana? No, olvídate ¡Hola! ¿Qué tal? Muchas gracias por el apoyo, gracias Y para adelante va un montón, mira Le deberíamos dejar más rápido, muchachos Por eso que camine un poco más rápido Mira los chivitos, esos vienen de El Salvador ¡Adiós chicos! ¡Compañeros! ¡Viva la ambulancia! ¡Viva la ambulancia! Un poquito más rápido debíamos de ir Esta es la deuda que tiene la empresa Yo no voy a hablar de eso Gracias, gracias compañeros Gracias Hoy nos vamos a divertir, nos vamos a hablar de política Hoy es una fiesta Es una fiesta, eso Gracias ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí está ¡Manda! ¡Allá! ¡Gracias hermano! ¡Compañeros! ¡Listos! ¡Compañeros revolucionarios! ¡Revoltosos! ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto verte? Gracias, gracias ¡Adiós! 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 Ahí va, ahí va ¡Hola Tigre! ¿Cómo estás? ¡Compañero! ¡Gracias! Jóvenes Gracias compañero Gracias compañeros Gracias compañeros, gracias Jóvenes, gracias Gracias, adiós, adiós Hasta luego, gracias Hola, qué tal, cómo están Qué gusto saludarlos Dios te los bendiga Hola Tigre De Jumunda De Jumunda, gracias Qué gusto saludarte, aquí está De Jumunda de las Pozas Gracias amigos Agua pura el petón Cómo están, qué gusto saludarte Gracias, cómo estás Hola, qué tal, qué gusto saludarlos Hola, cómo están hombre Qué gusto saludarlos Qué pasó Roby Qué gusto saludarte, hola Cómo estás, gracias por venir Hola, qué tal, cómo están Para los net centers que dicen Que son acarreados Aquí está toda mi gente Nos dan una mentira Los net centers que están acarreados No puede ser Ya no hay que ser hermanos Están desesperados Esto está para primera vuelta Si Dios quiere 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 Nunca ha pasado una historia Están los próximos a vivirlo Dios quiera que la bendición venga para Guatemala Amén Cuando hay bendición de Dios Gracias Es un trabajo en equipo, ¿verdad? Así es hermano, gracias Ahí estamos Al pueblo no lo pueden detener Se acaba La campaña tiene presidente Ya tiene diputado Saludos Gracias, gusto verte Gracias compañero Ya le habrán puesto un pasamano aquí a esto Adiós Qué gusto Saludos Hasta luego De Colután Bueno, la gente parece sartina ¿Cómo estás? Camales Adiós Compañero ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Hola jefe Gracias 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 Compañero